Ay, pues no sé. ¿De plano vas a votar por el PRI? Yo sí. ¿Qué no te acuerdas cómo estaban las cosas con el pan? Hoy estamos mejor. Mira, si algo me llega a pasar... Ay, no le digas eso. Mis hijos ya están asegurados para terminar sus estudios. No sé. Su escuela ya es de tiempo completo. Angelito que lleva en quinto le dieron su computadora. Y con Prospera me ayudaron a poner mi negocio. Pues lo voy a pensar. Pero ahora ya estamos mejor, ¿verdad? Sí, júntate conmigo. PRI. Trabajando por lo que más quieres. PRI. Trabajando por lo que más quieres.